¡Suscríbete al canal! 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 planeador trimestral, en lo que hace cuando nosotros tenemos un planeador trimestral y ponemos nuestra meta crucialmente importante y nuestras submetas, nos lleva al enfoque. Claro, o sea, es redirigir la atención de manera visual y de manera emocional ante el objetivo. Entonces, nos estás queriendo decir que en estos momentos tenemos que empezar a aplicar esta crucialmente importante que sería, primero, ¿qué sería lo crucialmente importante en una empresa? Vamos a poner un ejemplo. Mira, por poner un ejemplo de una meta en la que nos quisiéramos enfocar este trimestre como empresa y luego cómo van a intervenir las diferentes áreas. Por ejemplo, incrementar las utilidades, recuerden que hay diferencia entre venta y utilidad, ¿sale? Entonces, incrementar las utilidades en un 30% por los próximos 90 días. Si se fijan, esta meta está cumpliendo con la característica SMART, porque estamos realmente diciendo qué porcentaje, en cuántos días. Estamos siendo específicos. Estamos siendo específicos, estamos teniendo claridad, estamos poniendo un porcentaje, estamos poniendo realmente el tiempo. No es lo mismo que yo quiera que algo se manifieste en mi empresa o enfocarme en un objetivo si no le pongo tiempo. ¿Por qué? Porque si no le pongo en 90 días, o a lo mejor dividir esos 90 días, por ejemplo, si estamos poniendo un 30%, dividir un 10% un mes, otro 10%. ¿Y qué vamos a hacer? Que es muy importante medirlo. Entonces, si nosotros no medimos, no tenemos realmente la claridad si estamos acercándonos o alejándonos al objetivo. Ahora, eso es a nivel, vamos a llamarlo, es que quiero administrativo, operativo. Así es. Pero también tenemos que considerar la parte de las personas. Exacto. Yo creo que esa es una de las áreas importantísimas e integrar en lo crucialmente importante, que sería buscar una reunión constante con los empleados o los colaboradores, darle ayuda a los que están presentando alguna anomalía, darles atención a ese seguimiento, o sea, meter al factor humano, al factor operativo, administrativo, la parte del mantenimiento de las instalaciones, todo eso. Así es. O sea, ¿se puede ir segmentando estos rubros? Sí, claro. Recordemos que nuestra empresa es un ente de colaboración. Todos los que estamos participando, vas a decir, oye, Raquel, yo tengo dos personas, es igualmente importante una planeación y tener una claridad. Como lo habíamos comentado hoy en algunos programas, probablemente ahorita, si estás emprendiendo y tienes a una persona que te ayude, vamos a estar jugando el rol de estarnos poniendo diferentes cachuchas. Sin embargo, lo que tenemos que tener es claridad sobre todo, sobre el objetivo que queremos lograr, ese objetivo que nos vamos a desarrollar y que realmente nos va a llevar al crecimiento. Entonces, es muy importante, como comentabas, Cris, ahorita, el factor humano. Bueno, como nosotros, en las reuniones que comentas que son periódicas, al principio, cuando nosotros realmente estamos implementando por primera vez una planeación estratégica, entre más juntas tengamos con nuestro equipo, es lo más recomendable. Ok. ¿Qué características deben de tener una junta? Deben de ser de 15 minutos, no más. Entonces, ¿por qué? Porque si no, si tenemos juntas de más de 15 minutos, se recomiendan al principio tres veces a la semana, nosotros les llamamos reuniones de tres cuartos. Ok. Porque son 15 minutos, por ejemplo, el lunes, 15 el miércoles y 15 el viernes, o dependiendo de la característica de la empresa. Tres cuartos se llaman. Sí, se llaman reuniones de tres cuartos. Más tiempo, es perder el tiempo. Más tiempo se convierte en plática de cuartos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pretendiendo con esta herramienta? Tener foco y claridad. Ok. Esas serían las dos principales cosas que se buscan en una planeación estratégica. Y además, se puede identificar o detectar las problemáticas que estén presentando los elementos de la empresa, porque recordemos otra vez que es el elemento más importante de una organización. Totalmente. Si las personas no hay empresas, entonces, si tú no checas en qué actitud llegan, qué están pensando, qué están sintiendo, qué están haciendo, estás generando por ahí esa apatía, esa falta de entusiasmo, a veces que están perdiendo el tiempo. Y recordemos que no se puede regresar a la forma anterior de trabajar, porque así era lo que pasaba en las empresas, de verdad. O sea, se sorprenderían de cuántas veces se perdía el tiempo por no llevar un orden en estas reuniones. Yo les decía a veces que era juntitis, ¿no? Y a qué resultados llegaban, a ninguno. A ninguno. Entonces, estamos enfocándonos, hablas de enfoque. Ahora, aquí yo te quiero hacer este sistema. Me gustaría que habláramos también, hablas de tener claridad y un objetivo real. Hay un sistema de activación. Este sistema de activación en las empresas o en los negocios, ¿a qué nos lleva y cómo se llama y cómo funciona? Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Es un mindset que nosotros tenemos en Action que se llama Reticular Activation System, que es Sistema de Activación Reticular. ¿Qué significa esto, Cris? Cuando nosotros tenemos bien identificado el objetivo, lo que nosotros hacemos es realmente estarlo teniendo constantemente. Ya sabemos qué es lo que queremos lograr, ¿no? Ya lo sentimos, ya lo atrajimos, ya tenemos claro. Entonces, ¿qué hacemos después de manifestarlo en nuestro corazón? Lo que vamos a hacer es echar el brinco a nuestro cerebro y tenerlo enfrente en el, como les comentaba, en el planeador trimestral o en los collage, que también nosotros, algunos estamos muy identificados con ese término, es tenerlo siempre enfrente de nosotros. Entonces, cuando realmente sabemos cuál es el objetivo y cuáles son las metas y lo estamos viendo de manera constante, el resultado se da. Significa que sería un factor de influencia muy poderoso. Así es. Sí. Así es. Estamos hablando de tener ese organizador o esa meta propuesta establecida por todos los que van a estar como involucrados para que la estén viendo constantemente y les genere, les estimule emocionalmente también llegar a ellos. Exacto, totalmente. Ok. Ahora, ¿este sistema de activación reticular tiene algún tiempo determinado de uso o es de manera permanente? Es sugerible. No, es, bueno, el reticular activation system de lo que se trata es de realmente, o sea, en el planeador que nosotros tenemos, si tenemos los objetivos por semana, lo vamos a hacer, les comparto la estrategia rapidísimo, es pónganlo en una hoja blanca o en un rotafolio, dividanlo en tres meses, en tres meses y vamos poniéndole post-its, entonces, de diferentes colores. Entonces, ¿por qué son importantes los post-its de diferentes colores? Porque, por ejemplo, el color azul, por poner un ejemplo, cada quien lo va a definir, puede ser el área de finanzas. Ok. El color verde puede ser el área de recursos humanos, el color amarillo puede ser el área de ventas, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en ese planeador es, ya sabemos el objetivo general de la empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo por área, ¿qué metas voy a cumplir y en qué tiempos? Entonces, ¿por qué post-its? Porque si por alguna cosa en esa semana no llegué a la meta, lo que voy a hacer es lo despego y lo paso al siguiente. No significa que lo voy a olvidar, significa que por X o por Y, que no es lo ideal, Lo vas a tener más presente. Lo vamos a tener presente y entonces vamos a ir jugando con los colores. Tú sabes muy bien cómo funciona el cerebro cuando nosotros le ponemos colores. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Cuando nosotros utilizamos los colores, estamos haciendo estimulaciones en los circuitos neuronales que hacen que se segreguen sustancias y que además se genere la creatividad, se activa el canal de la creatividad y entonces eso nos permite a buscar ideas o formas para llegar al objetivo. Entonces, fíjense qué interesante este ejercicio. La otra es, hay otro sistema que maneja Action Coach que es IBBM. Así es. Esto de la idealización, la visualización, la verbalización y la materialización. Este es como un proceso que complementa esto que estás diciendo. Así es. ¿Cómo funciona el IBBM? Pues mira, en algún momento también ya habíamos platicado la importancia de las fórmulas. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro tiene, por ejemplo, estas siglas, IBBM? Cuando nosotros le damos la instrucción a nuestro cerebro a través de fórmulas, es como acotar el camino a que realmente lo integre más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es el IBBM? Es idealización, visualización, verbalización, materialización y aquí le vamos a agregar un ingrediente, un factor adicional. Definitivamente es la acción. Así es. Porque de nada nos sirve nosotros ahorita decir, a ver, realmente, ¿qué quiero en mi empresa este trimestre? Ah, bueno, pues ya tengo. Esa es la idealización. Y luego, la visualización es yo viéndome alcanzando esa meta con yo como dueño y con mi equipo, porque el equipo de verdad siempre va de la mano. Como bien lo mencionaste, si no hay equipo, no tenemos empresa. Claro. El factor humano realmente debe de estar siempre acompañándonos y respaldándonos. Es ese soporte que nosotros como empresarios tenemos de saber que vamos a llegar a ese objetivo. Sería el alma de la empresa. Totalmente. Y quiero también decirles algo, líderes que nos están viendo. No solamente la responsabilidad cae en los colaboradores. No, aquí no va a caer en nadie. Quitémonos esas, estamos hablando de cambiar pensamientos trasladados al negocio. Entonces, somos una célula, un equipo en donde tanto los líderes como todos los demás son de suma importancia. Las cabezas de los negocios deben de tener pensamientos positivos. Tienen que estar más con una, deben de ser el ejemplo de los demás. Exacto. Por ejemplo, ¿qué características diríamos que tiene un gran líder, Cris? Pues un líder es una persona que no es tenaz, valiente, seguro, confiado y sobre todo tiene mucha fe, esperanza y es una persona que es coherente con lo que dice, con lo que hace y por ende la gente lo sigue. Entonces, esas son de las características que en estos tiempos los líderes o las cabezas de empresas tienen que empezar a prepararse para empezar a reconstruirse, para lograr empezarse a quitar esos nervios y esos miedos, esos programas de creencias ilimitados, esos programas limitados, negativos, que no les permiten ver más allá de la apariencia. Esto que está pasando en, estamos ya, estamos en julio ya, Raquel, y tenemos que darnos cuenta que ya faltan pocos meses para que acabe el año y que en este año en particular estamos limpiando, reconstruyendo, modificando, haciendo una readaptación de tantísimas cosas y entre ellos yo creo que tiene que ver la forma en que piensan y sienten las personas y los líderes de las empresas, porque también es cierto, es como los papás con los hijos. Los hijos son el resultado de los padres, pues los empleados son los resultados de los jefes, también es cierto. ¿Por qué? Porque si no están en esa sincronía, no están en esa comunicación, en esa unidad, en esa empatía, pues no van a estar funcionando las empresas como debieran de ser en estos momentos donde estamos viviendo nuevas formas, transformaciones, en donde queremos volver a salir adelante y se requiere ponerle más, más, más acción, como dijo, fíjate, repito, idealización, que tiene que ver, ¿qué factores intervienen en la idealización? Claridad, claridad en el objetivo. La visualización, ¿qué factor interviene? Es visualizarte cuando ya el objetivo está cumplido, ya realmente vibrar en ese momento en el que ya está en tu cuenta bancaria ese 30% de utilidades, que si ese fuera tu objetivo. Y luego dice verbalización. Es manifestarlo a través de... De estarlo diciendo. De estarlo diciendo de manera constante. Nosotros llegamos a esta meta con facilidad, gozo y gloria. Nosotros llegamos realmente a esta meta cumpliendo los objetivos semanales, nosotros, entonces... Si podemos, logramos, es facilitar palabras positivas. Palabras positivas es la clave, afirmaciones positivas. Ojo, cuando nos cachemos en una palabra que nos limita, cada vez, si vamos practicando este ejercicio, cada vez va a ser más fácil para nosotros decir, estoy en creencia negativa, transformarla a positiva. Ok, entonces, y eso significa estarte auto observando. Si te estás auto observando, te vas a estar dando cuenta que estás cayendo en el programa antiguo y te vas a cambiar al programa nuevo. Recordemos, programa nuevo y formas de pensamientos diferentes. Y la última, hablas de materialización. Bueno, es la penúltima porque agregamos una. La de acción. Materialización. ¿A qué se refiere? Ya alcanzamos el objetivo y vamos por otro. Ok. ¿Qué pasa si, porque generalmente nos pasa cuando hacemos las planeaciones, que cuando tenemos el objetivo principal para tres meses y se cumple al mes y medio? Ok. Muy bien, o sea, se logra cuando hay enfoque y hay todos estos factores. Cuando hay eso. ¿Qué pasa con eso? Se vale, se vale subir un siguiente objetivo y ponerle otras metas para alcanzar. Entonces, ¿sabes lo que se va creando en esto? Como bien lo comentaste hace un ratito, se va creando esa emoción positiva, se va creando esa sinergia de felicidad entre el equipo porque las metas se están alcanzando. Entonces, cuando el crecimiento llega, pues realmente, ¿qué hacemos? Vamos por más. Claro, y además todos ganan. Es un ganar-ganar. Así es. Todos ganan. Y la quinta acción es, acción. La quinta es, realmente, si mis indicadores en los que me estoy midiendo son semanales, ¿qué es lo más recomendable? Si estoy llegando, hay que meterle acción a cada día en, a ver, son ocho horas de trabajo o dependiendo de lo que cada quien estemos manifestando en nuestra empresa, pero realmente no dejar de hacerlo de lunes y moverlo al jueves. Si dijimos que la meta de lunes es tal, 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 créanme, es enfoque. Ok. Es enfoque y claridad. Y yo agregaría ahí algo más, compromiso. Totalmente. Por eso es pensamientos, fíjense, repito, tema, pensamientos positivos trasladados al negocio. Es generarte el compromiso, tener un pensamiento de compromiso de que todo esto que te estás implementando en esta nueva modalidad va a funcionar. Y darte la oportunidad de confiar y ser flexible y adaptable a estas nuevas formas. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Sin dejar de ponerle el ingrediente de realmente accionarnos. Así es. Accionarnos cada día y decir, bueno, si por algo hoy no logré todo lo del día, no dejen de hacer la actividad, muévanla a otro día. Pero sepamos, menos actividades son más, ¿no? Así es. O sea, no llenarnos de, para una meta, para una submeta, se recomiendan tres o cuatro submetas, no más. Ok. Porque si no, de repente, nuestra cabeza lo que hace, nuestro cerebro es que se agobia. Se despovesatura, sí, y se presiona y eso genera bloqueos. Exacto. Ok. Pues, Raquel, como siempre, darte las gracias. ¿Qué mensaje le das a nuestros amigos y amigas para estar estimulando? ¿Qué ejercicios sugieres para estimular como cierre de programa para que la gente cambie sus pensamientos? Pues, mira, realmente los que no han tenido la oportunidad de vivir una planeación estratégica, que se den la oportunidad de implementarla un día, ¿no? De realmente, a la primera planeación que hagamos, vamos a lograr todos los objetivos, probablemente no, ¿no? O probablemente la primera semana vamos a caer en este tema de decir, nunca hemos planeado y esto, pero conforme lo vayamos haciendo, se nos va haciendo un hábito. Así es. Y entonces, de repente, cuando es un hábito positivo y se queda, ya es una forma de llevar nuestro negocio en esa marcha suave. Porque también, para cerrar con esto, me gustaría decirles que los negocios son divertidos. Así es. Los negocios hay que vivirlos siempre desde esta perspectiva de aprendizaje diario y de esta flexibilidad de que no nos salió hoy esto, ¿qué más? Y vivir en la pregunta constante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos desarrollar? ¿En qué más nos debemos de enfocar? Así es. ¿No? Y, perdón, no juzgarte, no criticarte y tener una mente abierta y flexible. Esa es de las recomendaciones que damos. Pues, como siempre, mi querida Raquel. Muchísimas gracias, Cris. Te agradezco. Hasta se me atoró aquí de la emoción. Porque es cierto, de verdad, estamos dándoles herramientas bien importantes. De verdad, póngalos en práctica. Por favor, están apareciendo en pantalla los datos de Raquel, los teléfonos donde la puedan encontrar y te quiero preguntar, ¿sigue en pie ese regalo que se hizo la vez pasada? Sí, claro que sí. Siguen en pie 10 diagnósticos en los que van a poder realmente descubrir en dónde está su empresa a través de sus números y a dónde podemos llegar a través de implementando el sistema de acción. Pero una cosa muy buena es que ahorita en julio tenemos dos planeaciones muy interesantes por si alguien quisiera vivir la experiencia. ¿Por qué eso es? Vivir esa experiencia para realmente darnos cuenta al principio de qué estamos hablando, ¿no? De cómo planear. Entonces, los invito, el próximo evento va a ser el 2 de julio y el próximo lo tenemos el 9 de julio. Las planeaciones son generalmente los viernes, duran 4 horas. La del 2 de julio es de 8 a 12 y la del 9 va a ser de 9 a 1. Entonces, dense la oportunidad de vivir esta experiencia con todo su equipo porque aparte se convierte en una comunicación muy dinámica adentro de las empresas. Pues muchas gracias Raquel por compartir estas herramientas. Ya vieron estos eventos que va a haber el 2 de el 9 de julio y recordemos algo bien importante también es tiempo de cambiar, es tiempo de ser adaptables, de ser flexibles y sobre todo de buscar nuevas formas para salir adelante. Y recordemos que tú estás contribuyendo en la economía de tu país, estás contribuyendo al sustento de una familia y qué mejor, y de tu propia familia, qué mejor que le echemos ganas y que de verdad estemos comprometidos con todo lo que tengamos que hacer para salir adelante. Mi querida Raquel, como siempre te agradezco. Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por las recomendaciones. Recordarte también que Cris Rodríguez, terapeuta de reprogramación mental y emocional, también te está dando las terapias personalizadas y online, somos coach empresariales, también te ayudamos muchísimo a erradicar, a desvincularte de esos programas que a veces, híjoles, cómo cuesta trabajo porque están muy biologizados, pero sí se puede. Hay muchas técnicas certificadas, digo, la biodescodificación está certificada a nivel mundial como una técnica poderosísima de desvinculación mental, emocional y biológica en las personas de los programas negativos. Recordarte también nuestros webinars los miércoles a las 7 de la noche, nuestras clases presenciales los jueves a las 7 de la noche en las direcciones que están apareciendo. Recordarte también puedes tomar los diferidos, no importa el día ni la hora, lo puedes ver por tu cuenta. No te detengas y te quedes porque no puedes o no tienes el tiempo. Siempre se puede cuando tú lo decides. Recordarte también que tenemos las terapias, los coaching personalizados, online y presenciales y decirte que nos puedes ver los lunes aquí en Expert TV a las 7 de la noche en el canal de los expertos y en Mujer FM Radio los lunes y martes a las 7 de la noche, digo, perdón, a la 1.30 de la tarde en Mujer FM Radio, en donde también estamos llevando muchísimas herramientas de ayuda para tu desarrollo personal y profesional. Así que, pues no me queda más que despedirme, queridos y queridas, gracias por acompañarnos. Gracias, querida Raquel. Muchísimas gracias. La vamos a tener aquí seguido. Aprovechenla, por favor, y aprovechen las grandes oportunidades que nos ponen el universo Dios para salir adelante. Así que, muchas gracias, bendiciones y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, bendiciones y nos vemos. Gracias, bendiciones y nos vemos.